hola amigos del canal espero que estén muy bien en este vídeo vamos a compartir las canciones creadas por los hinchas a cada selección en este caso vengo a traerles la de argentina méxico colombia y perú voy a compartir en la descripción el link de donde he sacado cada una de estas canciones también les informo muchachos de que en el primer comentario de los primeros vídeos que subí al canal ya se encuentran fijadas las notas de aquellos vídeos que no tenían la guía con las notas entonces para que estén pendientes para que lo vuelvan a ver para que revisen y corrijan las notas y de pronto la sacaron a oído en algún momento y puedan hacer dicha corrección y no siendo más muchachos que empiece esta fiesta del fútbol que empiece este carnaval ese trofeo de la copa del mundo que en américa vamos con todas muchachos y espero que les guste no no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!